Cada noche de luz Ves lo que sueñas Los problemas que no te dejarán De tu alrededor y así Es lo que la luz pudo ver pasar Quisiera ser tu futuro Pero el pasado sigue en ti Solo tú sabes que es lo que busco Y solo dependo de ti Cada noche de luz Y el sol Porque lo que esperaste nunca llegó Y el pasado se podría alcanzar Y solo hay una oportunidad Quisiera ser tu futuro Pero el pasado sigue en ti Solo tú sabes que es lo que busco ahora Porque cada noche te salvaré Todas las noches aquí estaré Y es que cada noche despertaré Yo sueño en una solución Porque cada noche entienaré Todas las noches te cuidaré Y es que cada noche todo es igual Yo sueño en una solución Cada noche de luz Y es que cada noche entienaré Y el trinfo que tal vez pueda llegar Tu alrededor y así Y la risa hacen lágrimas ¿Quién sabe nuestro futuro y el pasado querer cambiar? Pero sabes que estamos juntos ahora Porque cada noche te salvaré, todas las noches aquí estaré Y es que cada noche despertaré, soñando en una solución Porque cada noche empiegaré, todas las noches te cuidaré Y es que cada noche todo es igual, yo sueño en una solución Porque cada noche te salvaré, todas las noches aquí estaré Y es que cada noche despertaré, soñando en una solución Porque cada noche el bien haré, todas las noches te cuidaré Y es que cada noche todo es igual, yo sueño en una solución Y verás, y serás, y verás lo que serás Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche Lo verás, y serás, y verás lo que serás Cada noche, cada noche, cada noche, cada noche Lo verás Lo verás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!